Los 5 mejores cortapelos para hombres, la Andis afeitadora lidera el top. He estado usando el juego de papel de afeitar, y cortador de papel de titanio Andis TS1 Profoil 302134 durante un par de semanas y debo decir que estoy impresionado. La afeitadora tiene una cuchilla de titanio hipoalergénico, y un motor de alta velocidad que hace que el afeitado sea suave y rápido. También es muy fácil de limpiar. La única desventaja es que es un poco más costoso que otras afeitadoras eléctricas, pero vale la pena la inversión si quieres una afeitadora de alta calidad que dure mucho tiempo. En general, recomiendo esta afeitadora a cualquier hombre que quiera una rasuradora eléctrica de alta calidad. He probado la Andis HSM Profoil en gris y me ha sorprendido gratamente su rendimiento. Soy de los que se afeitan a diario, y esta afeitadora eléctrica de láminas para hombre me ha proporcionado un afeitado suave y muy apurado. Además, la batería tiene una duración más que aceptable y se carga rápidamente. El diseño es práctico y fácil de manejar. La recomiendo especialmente para aquellos a los que les cuesta encontrar una afeitadora eléctrica que cumpla sus expectativas. He estado usando la maquinilla de afeitar Andis Profoil Lithium Plus durante un tiempo y estoy muy impresionado con su rendimiento. La calidad de la afeitada es excelente y la batería dura mucho tiempo. La estación de carga es muy útil, y hace que sea fácil mantener la maquinilla siempre lista para usar. Me gusta como el diseño encaja perfectamente en la mano y la ergonomía es muy cómoda. También es fácil de limpiar y mantener en buen estado. En general, recomiendo esta maquinilla como una gran opción para cualquier hombre que busca un afeitado suave y duradero. Compré el pack de dos láminas de repuesto Pro Shaver, y cuchillas de corte compatibles con Andis 17150, TS1, y estoy muy satisfecho. Encajan perfectamente en mi afeitadora eléctrica y funcionan de maravilla. Son extremadamente suaves con mi piel, y siguen siendo precisas y efectivas incluso después de varios usos. Además, el precio es muy razonable. Recomiendo este paquete a cualquiera que tenga una afeitadora eléctrica Andis 17150, TS1, y quiera un reemplazo confiable. No te decepcionará. La Andis afeitadora Pro Foil TS1 ha sido una excelente compra para mí. Tiene un diseño ergonómico y es muy fácil de usar. Además, su potente motor permite un afeitado suave y rápido. La lámina de titanio y oro ayuda a minimizar la irritación de la piel, y proporciona un resultado de afeitado muy apurado. El hecho de que sea a prueba de agua también es un gran plus para mí, ya que puedo utilizarla en la ducha sin preocupaciones. Definitivamente recomiendo esta afeitadora eléctrica para hombres que desean un afeitado rápido y eficiente. Nos vemos en el próximo vídeo.